Buenos días. Les voy a contar la historia de un lápiz perdido. Bueno, pues un lápiz perdido implica, pues, no tener lápiz. No tener lápiz implica no tomar apuntes. No tomar apuntes implica, pues, no estudiar. No estudiar implica fracaso. Fracaso implica no graduación. No graduación implica no trabajo. No trabajo implica no dinero. ¿Y qué implica no dinero? Pues no comida. No comida, pues te quedas flaco. ¿Flaco? Pues es igual a feo. ¿Feo? Pues que no consigues amor. Y si no tienes amor, pues no vas a tener matrimonio. Y si no hay matrimonio, pues, tampoco tienes hijos. Y si no tienes hijos, pues te quedas solo. Y si te quedas solo, pues caes en depresión. Y la depresión significa enfermedad. La enfermedad te lleva a la muerte. La moraleja de la historia, no pierdas un lápiz o morirás. La enfermedad te lleva a la muerte.